hola mis queridas amigas y amigos como siempre es un placer estar con ustedes a través de este medio en esta ocasión vamos a preparar una deliciosa receta sumamente sencilla de elaborar y por supuesto como pueden apreciar es a base de tomates vamos a hacer tomates gratinados y bueno simplemente lo que tenemos que hacer lo lavamos previamente entonces vamos a necesitar una bandeja para colocarlas los tomates en el horno y bueno los voy a picar por la mitad entonces vamos a proceder a hacer el siguiente paso bueno en mi caso a mí me gusta retirarle las semillas y no importa cualquiera de las dos presentaciones que tenga puede ser este tomatito o puede ser esto entonces bueno voy a picarlo puede que nos consigamos sorpresa bueno en mi caso este no tiene semillita pero bueno a veces salen con su semillita y lo importante es que las semillitas las podemos sembrar y es chévere porque cultivar el tomate es sumamente sencillo y justamente como la semillita aquí y bueno si no tienes ningún inconveniente en dejárselas excelente pero bueno mi mamá siempre me recomendó quitarles las semillas a los tomates y bueno lo mismo hacemos con el otro tomatito le retiramos todo 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 el aceite entonces va a quedar hueco 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 a incorporar los ingredientes para poderlos aderezar entonces lo que voy a utilizar es un toque de ajo y con nuestra manito le vamos colocando le vamos incorporando un poquito cada uno para que vaya tomando sabor y también le agregamos un toque de orégano orégano al gusto y después le agregamos queso quesito y también le voy a incorporar un toque de albahaca ¿eso pica mami? ¿el albahaca? no mami, no pica, le da un sabor así sumamente delicioso mami, ¿puedes dámelo? sería como una receta italiana ya te voy a dar un poquito, permíteme el queso por favor yo lo echo gracias, ajá, tú lo tienes y tú me ayudas a tenerlo, ¿si te parece? ajá, yo lo echo y tú lo tienes ok, está bien, entonces yo lo tengo y ella lo agrega mami, dale pues incorpora yo lo tengo bueno, esta es mi chexita estrella a ella le encanta ayudarme en las recetas y por supuesto para mí es un placer tenerla de acompañante ajá, pero vamos, déjame eso, muy bien qué hermosas manitos las que me están ayudando son mágicas mami ajá los quesos son mágicas papi bueno mamita, lo cierto de todo es que gracias a Dios las tenemos que es lo importante, ya está bien, muchísimas gracias pero entonces bueno, lo del siguiente paso es incorporarle un toque de aceite de oliva por encima antes de que mi ratoncita se me termine de comer el queso esta receta yo no soy de tonchita yo sabía que iba a replicar esta receta es sumamente sencilla de elaborar es distinta o sea, una opción diferente si no quieres comer carne o pollo entonces bueno ahora el siguiente paso el siguiente paso es colocar las cosas en el horno simplemente como les expliqué al principio le incorporamos lo que tengamos a la mano o sea, ajo le coloqué un toque de albahaca orégano también le pueden colocar pimienta un toque de pimienta al gusto y simplemente lo que le vamos a poner en el horno por un periodo aproximadamente de 5 a 10 minutos entonces vamos revisando ya que es sumamente rápido y sencillo de elaborar entonces nos vemos ahorita un plato muy sencillo de elaborar además son muchas las vitaminas y los nutrientes que puedes obtener al consumir tomates claro, a menos que sufras de gota o tengas exceso de adecuado en ese momento si no sería recomendable sin embargo, bueno si es rico en vitaminas si es tal es como vitamina A vitamina C tiene hierro, potasio y bueno va a combatir las infecciones y va a elevar tu sistema inmunológico además protege el riesgo de la próstata o sea, el cáncer de próstata y también te va a proteger el tránsito intestinal entonces bueno son muchos los beneficios además de proteger el panjo también entonces bueno te animo a disfrutar de lo natural con Shirley Sánchez a que puedas hacer la receta en casa a que te suscribas y bueno te mando un abrazo me quiero que te encuentre en mis hermosos planes y especialmente esta receta es dedicada a las partidas más siestas les mando un abrazo eata bye y y y y ¡Gracias!